Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy, Beatsworks Transmetal 2, Dragon Megatron o sea Leader Class y bueno sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver precisamente el modo robot de este Megatron y bueno y acá podemos ver precisamente acá podemos ver la parte posterior de su empaque de su caja podemos ver que dice acá que se transforma en 33 pasos y podemos ver que tiene una simulación como si estuviera lanzando llamas y bueno acá podemos verlo en su modo animal y acá podemos verlo en su modo robot precisamente y bueno bueno y acá podemos ver a una persona trabajadora de la Hasbro mostrando la caja de esta misma figura y bueno bueno y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao